Empezamos con el primer locro del año, el primero de la temporada invernal acá en el centro de San Miguel. Y bueno, hemos tenido buena repercusión, hemos vendido buena cantidad. Así que está todo en marcha, ya listo. La historia ya está lista, así que a las 12 ya lo pueden venir a retira. Siempre trabajamos así. A veces trabajamos un poquito más para uno, para el otro. Todos necesitamos y entonces unimos la fuerza, trabajamos en conjunto, todos vendemos una cantidad para después dividir un porcentaje cada uno para que uno pueda seguir haciendo lo que a uno le guste. Tenemos los chicos del fútbol infantil, del hockey infantil, las mamí hockey, los chicos de karate, de folclore, todos ellos han participado, son todas las actividades que tenemos dentro del centro vecino. Nosotros ya tenemos programado para las distintas actividades hacer locro más de todo, que es lo más común, lo que hoy por hoy lo que mejor no está saliendo. Y bueno, con esto vamos a arrancar la comisión tratando de salvar los gastos del mantenimiento, tratando de mejorar las instalaciones que tenemos que pintar y todo. Así que esto nos va a ser muy útil, porque acá ya se han vendido mil porciones tan vendidas. Sí, cuesta mucho mantenerla, ahora hay que cortar el pasto, tuvimos que reparar el trastorcito para cortar el pasto, tenemos que volver a pintar el salón, hay que hacer un mantenimiento general en lo que es las instalaciones del centro para ya arrancar bien toda la temporada 19. La verdad que siempre tenemos muy buenos colaboradores para continuar y no detenerse, porque no hay que enfriarse, como quien dice la cosa, para que esto tiene que seguir. Y bueno, a veces por ahí nosotros vamos a tener una asamblea de comisión, por ahí se bajan algunos, y por ahí tratamos de que suban personas que les guste trabajar sin interés y para que esto pueda seguir girando la rueda.